Espinosa Asociados S.A. Espiazza pone a su disposición la producción de bombas diseñadas para el transporte de pulpa abrasiva en la industria minera, con alta eficiencia y bajo costo. Ofrecemos bombas horizontales para lodos tipo sello húmedo y sello seco, bombas verticales para lodos de tipo estándar, alta cabeza y con cajón mate espuma. Nuestros ingenieros altamente capacitados lo asesorarán a la hora de su compra, garantizando un producto de calidad. Espinosa Asociados S.A. Espiazza.